No corren buenos tiempos para los payasos profesionales. Ganarse la vida con la cara pintada, la peluca multicolor y los zapatones con el loable objetivo de hacer reír a grandes y pequeños no es fácil. Y ejemplos como los de Pennywise, el terrorífico payaso protagonista de la historia de terror y de Stephen King, que volverá a la gran pantalla en un nuevo remake de la novela, no ayudan para nada a la profesión. Guilford, Gill y Adams, uno de los payasos profesionales que charlaron con Mel Magazine sobre el efecto supuestamente negativo que el remake de IT tendrá en su profesión, afirma que se trata de un oficio moribundo y que ahora es cool que no gusten los payasos. Adams lamenta que se va a conseguir que el público más joven dé la espalda un arte tierno y dulce que no tiene nada que ver ni con las Kardashians ni con el Minecraft. La película, que llegará a los cines en septiembre, relata la historia de un grupo de adolescentes que se enfrenta a una criatura sobrenatural llamada IT que vive en las alcantarillas de su ciudad. Bill Skarsgård, que encarna al terrible Pennywise, la forma de payaso que adopta la criatura descrita en la novela, es el protagonista del remake de IT que dirige a Andrés Muschietti y cuyo tráiler batió récord de visitas en solo un día.